¡Hola mis hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues como pueden darse cuenta, hoy traigo un look súper relajado o fodongo, por no decir otra cosa. En esta ocasión voy a pegar mis pestañas postizas con un producto que ya lo he venido probando desde hace tiempo. Es este pegamento para pestañas de la marca AMD Accessories. Como ustedes saben, la marca AMD es una marca mexicana y bueno, pues creo que está de más mencionarles que hay que apoyar al producto nacional mexicano. Para todas aquellas niñas que son alérgicas a látex, pues bueno, ya llegó un producto económico y que es libre de látex. La marca cuenta con dos pegamentos diferentes. El de las letras rositas es el pegamento en color negro y el de las letras azules es el pegamento transparente o de color blanco. Y bueno, mis chicas, pues yo voy a utilizar en esta ocasión el pegamento transparente que como les menciono es el de las letras azules. Como pueden darse cuenta, el producto viene en esta presentación que es un tubito de plástico y aquí vienen algunas indicaciones del producto. Por ejemplo, que es un pegamento para pestañas, que es a prueba de agua y que es en color transparente. También, obviamente, dice que es libre de látex. El primer paso que yo siempre hago antes de aplicar pestañas postizas es aplicar un delineador negro. En esta ocasión estoy utilizando uno en gel. Y bueno, pues con una brocha finita voy a comenzar a hacer mi delineado. Y listo, chicas. Ya hice el primer paso que fue delinear mi ojo. Y bueno, mis chicas, pues una vez que ya tengamos el ojo delineado de esta forma, ahora el segundo paso es identificar de qué lado va la pestaña. Por ejemplo, ustedes siempre ven las pestañas de esta forma y ven que tiene un pedacito más corto y uno más largo. Pues bueno, chicas, el pedacito más corto siempre tiene que quedar del lado del lagrimal, de esta forma. Y el pedacito más largo siempre tiene que ir en la esquina del ojo. Una vez que ya hayan identificado de qué lado va cada pestaña, ahora sí ponen su pestañita y la miden en su ojo. Todas siempre vamos a tener los ojos más grandes o más pequeños. No existe una pestaña estándar que nos quede perfecta a todas. Siempre nos va a quedar o más grande o más pequeña. A mí en este caso, como yo tengo los ojos muy chiquitos, la pestaña siempre me suele quedar grande. Entonces, este exceso que queda aquí es el que voy a cortar. Yo les digo como recomendación que nunca corten la pestaña por el lado interno, porque si la cortan por aquí les puede lastimar en la parte del párpado. Entonces, mis chicas, pues si su pestaña les llega a quedar larga como es mi caso, la cortan del lado de la esquina. Aquí yo ya medí mi pestaña y me gusta de este largo. Entonces, lo que sobra lo voy a cortar con unas tijeritas, que vendrían siendo como tres secciones de cabello. ¿Ya vieron? La vuelvo a medir para asegurarme que haya quedado del tamaño que a mí me gusta. Y creo que le voy a quitar otro pelito más, porque la quiero más cortita. Vuelvo a medirla y listo. Ahora sí quedó del tamaño que a mí me gusta. Estoy utilizando unas pestañas bastante largas para que ustedes puedan apreciar muy bien cómo es que me la aplico. Una vez que la pestaña ya tenga el tamaño de nuestro ojo o el tamaño que nos gusta, ahora sí vamos a tomar nuestro pegamento. Como les menciono, estoy utilizando este de la marca AND. Y lo voy a comenzar a poner con la puntita en toda la línea, más bien en toda la tira de la pestaña. ¿Ya vieron? Así. Como pueden darse cuenta, el pegamento ya está en la pestaña. Y ahora voy a dejar que pasen unos 15 segundos a que el pegamento se empiece a poner chicloso. Y cuando esté en esa consistencia, ahora sí aplico mi pestaña postiza. En lo que se pone pegajoso el pegamento para pestañas, voy a enchinar rápidamente mis pestañas naturales. Primero voy a enchinarlas desde la raíz. Después voy a sacar un poquito el enchinador y voy a enchinar la mitad de la pestaña. Y por último voy a enchinar la puntita. En tres pasos. Una vez que comience a ver que el resistol ya está tomando consistencia chiclosa, voy a hacer la pestaña así. Para que se amolde más rápido a mi ojo. Normalmente yo siempre pego mis pestañas postizas con mis dedos, ya que se me hace mucho más fácil. Pero ahorita como traigo uñas, como pueden darse cuenta, mis uñas ya están en las últimas. Me es un poquito más difícil, pero de todas formas aún así puedo aplicarla con mis dedos directamente. Una forma muy famosa de aplicar pestañas postizas es con una pinza de depilar. Por ejemplo, así como tengo yo esta. Algo que les quiero recomendar es que no aprieten demasiado fuerte la pestaña con las pinzas porque pueden cortar los pelitos. Una vez que el pegamento esté casi seco, voy a acomodar mi espejo hacia abajo. Y ahora sí voy a comenzar a aplicar la pestaña. Primero la voy a pegar a la mitad. Una vez que haya pegado el centro de la pestaña, con mis dedos voy a pegar la punta. La voy a acomodar en la esquina y después voy a tomar la otra punta y la voy a acomodar en el centro del ojo. O más bien en la esquina interna y en la esquina externa. Como pueden darse cuenta, la clave para que las pestañas se peguen así es que el pegamento esté casi seco. Como pueden darse cuenta, estuvo súper fácil pegarla de la mitad hacia la esquina, pero la pestaña o el pegamento se secó más rápido de la parte interna. Cuando les llegue a suceder eso, no arranquen la pestaña completa. Únicamente tomen un poquito más de resistol con una brocha súper finita y depositan el producto en donde se les despegó la pestaña. Este sería como un súper truco que las va a sacar de apuros y aparte les va a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora sí, regreso y pego la punta interna de la pestaña. Y listo mis chicas, pues como pueden darse cuenta la pestaña ya está pegada. Y algo que a mí me gusta mucho hacer después de aplicarla es pasar un delineador negro encima de la tira de las pestañas. Por si llega a quedar alguna manchita blanca del resistol o por si la tira de las pestañas es demasiado visible, pues con el delineador negro vamos a ocultar eso. Y seguramente mis chicas, ustedes se están preguntando por qué no apliqué rímel. Pues a mí siempre me gusta aplicar rímel arriba de las pestañas cuando quiero que se vean súper naturales. Por ejemplo, aquí que ya tengo la pestaña aplicada, voy a pasar unas capitas de rímel sobre mi pestaña natural y al mismo tiempo la voy a ir uniendo con la pestaña falsa. Y listo, esto hará que la pestaña falsa se vea aún más natural. Aunque bueno, pues con el tamaño de esta pestaña es obvio que no es natural. Y bueno mis chicas, pues aquí como pueden darse cuenta pues ya apliqué la otra pestaña postiza. No sé por qué se ve más grande esta que esta. Desde que las vi en el estuche sí noté la diferencia que una pestaña venía más larga, pero bueno ya es cuestión de las empresas de pestaña. Y bueno mis chicas, pues ¿qué les pareció el tutorial? Siento que estuvo súper rápido pero sustancioso. A mí en lo personal esa fue la manera en la que a mí me funciona pegar pestaña postiza. Es la manera que se me hace más rápida y fácil. Y bueno chicas, pues yo las quiero invitar a que practiquen. Y si practican y practican y practican, van a ver que muy pronto van a poder pegarse su pestaña súper rápido y muy bien. De aspectos generales de este producto de la marca AND puedo decirles que me sorprendió muchísimo. Como les menciono ya tenía tiempo que lo venía utilizando y sí me venía gustando. Y bueno pues como les digo es libre de látex, pega súper bien. Lo único que hay que dejar secar un poquito el resistol para que pegue más rápido la pestaña. En la cajita de información les voy a estar dejando las redes sociales de la marca AND Accessories para que vayan a checar su Instagram, su Facebook y también su canal de YouTube ya que están subiendo videos constantemente y están súper súper padres. Espero que el video les haya gustado, espero que les sirva. Si fue así como siempre no olviden dejarme su like. Y también ya saben que tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Y ahora sí sin más que agregar nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!